A ver si ahora sí, entonces tengo que desarmar, sacar esos tornillos de ahí atrás. Lo que tengo que hacer es abrirlo para cambiarle la conexión. Algunos de estos enchufes son más sencillos y traen un solo tornillo. Este es de los complicados, parece. Tiene tres. Vos lo abrís y esto tiene dos cables. Tiene tres tornillos, pero generalmente tiene dos porque el neutro no lo tiene conectado. Esto, ahí adentro, ahí adentro, donde entró el cable, el cable entra por el costado ahí y lo aprieta un tornillo que está ahí adentro. Entonces, ese tornillo que está ahí adentro, que ahí se ve que brilla, hay que aflojarlo. Lo aflojas. Aflojas el otro, el del otro cable. Y al voy a aflojar esos dos tornillos, los cables salen. ¿Ves? Y tengo este cable con dos puntas. Este. Estos dos cablecitos, cuando compras la ficha macho, te vas a encontrar con exactamente lo mismo de estos. Tiene tres cositos así, ¿ves? El de abajo es el neutro, ese no lo tenés que conectar, tenés que conectar los dos que están arriba torcidos. En cualquier posición, por ahí, por el costadito, pones el cable. Este cobre lo aplastas así, para que quede finito. Y entre, entre las dos tuerquitas, lo pones por ahí, por ese agujerito de abajo. Y ajustas arriba el tornillo. Y el otro cable, lo pones por ahí abajo también. Hay que hacerlo más flaquito. Y ajustas el tornillo. O sea, que esto quede firme, ¿ves? Que yo tiro del cable y no sale. Vuelvo a poner la huevada esta. El capuchón sería la protección de la conexión. Que veo que se ha quebrado. Y ahora es cuestión de ajustarle los tornillos que tenía. Que eso, según el enchufe que compren, serán los tornillos que tengan. Y listo. Ya está listo para usar, en teoría. Listo. 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 Listo.